muy buenas gente qué tal cómo estamos poniendo el cronómetro aquí bienvenidos a un nuevo episodio estamos en el número no sé en qué número estamos en alguno estaremos bien lo que sí que me acuerdo es que en el episodio anterior habíamos conquistado por fin Itza la capital del imperio de la tribu de Itza valga la redundancia y nuestro siguiente objetivo era conquistar ahora esta otra ciudad que es otra capital y hacernos también con esta de aquí y esta de aquí pues bueno para terminar de tener la provincia vale vamos a ver cómo nos hemos quedado porque habíamos jugado la batalla creo o habíamos jugado una batalla a ver o no no sé si habíamos jugado una batalla final bueno como podéis ver mi memoria es bastante mala vale vamos a poner vamos a poner esto que activa los saltarios mágicos dimisión mejorcito del héroe un momento cuando necesitamos eso vale vamos a poner esto vale este está completito este se va a completar vale pues a ver vamos a subir esto se dice este edificio que me da dinero money porque no puedo esto ah porque no está a nivel 3 todavía bueno pues ese ese y ese de momento vamos a poner este vale que más tenemos por aquí ah tenemos esto espera espera espérate esperate esperate eh tínalas la cámara de las misiones no creo que va a llevar este eh a ver esta capital es una mierdecilla con lo cual creo que le va a meter la peste a a ver joder no puede pasar por aquí este tipo a ver pensaba que esto era una puerta y esto es una puerta a ver hostia pues no va a tener que ser por aquí vean pues hasta aquí le voy a meter la peste a a los sentinelas de Shetty porque es la siguiente amenaza inmediata que tengo vale todavía seguimos en guerra con ellos desde el principio nunca hemos eh tenido una batalla con ellos pero eh nos llevamos mal esto sin mancillar ah pues igual le meto esto bueno vamos a dejarlo un momento vale entonces vamos a dejar de momento a ver este lo podemos mover aquí a ver vamos a llevarlo por aquí nuestro ejército de esclavos todo lo que viene a ser nuestro escudo de carne eh hostias nuestro problema está a ver nuestro problema está aquí vamos a a llevar a para solucionar esto y este momento lo vamos a vender eh espero que no nos ataquen en el siguiente turno porque estamos sin guarnición estamos sin nada y no querían perder esta ciudad de nuevo pero bien vamos a ver vale pues yo creo que vamos a pasar turno eso es vale 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 bueno vamos a ver el trabajo que nos dan los centinales de Shetty porque creo que estará un fuerte giro se han pasado mucho tiempo solos de hecho mira por aquí ya tienen una ciudad encima, tienen parte de esta provincia que queremos conquistar tienen no sé si lo he conseguido a cada momento tienen otra provincia aquí a la izquierda hablo este entonces bueno vamos a ver también espero que este tipo no se expanda mucho más porque me gustaría coger estas provincias de aquí encima pero bueno será difícil eso no ocurre porque tus aliados en dificultad legendaria son aliados entre comillas vale que cabrón que tipo se ha lanzado contra nosotros pues a ver si antes lo teníamos mal ahora lo tenemos peor vamos a intentarlo no poner el máximo de comida tendríamos nueve tendríamos nueve a ver somos ocho contra seis catorce ocho contra catorce ocho contra catorce ocho contra catorce nueve que le vamos a meter aquí vamos a intentar vamos a intentar vale y además ellos atacan con lo cual yo creo que podemos verlo vamos a librar la batalla vamos a intentar además el ejercito de ellos está al tocadillo entonces vamos a intentar arriesgar también, has ido bueno, hemos ganado dos miserables puntos pero vale pues a ver la misma de antes vamos a hacer vamos de hecho esta vez creo que vamos a usar esto de aquí entonces vamos a meter aquí nuestro claro aquí, ah sí este aquí estos aquí, no sé si se esconde se esconde en esto o no se esconde en esto vale, pues entonces a ver grupo 1, grupo 2 grupo 3 el grupo 2 aquí con el grupo 3 porque posiblemente me van a enviar de nuevo a los proyectiles un segundo por favor vale iniciamos la batalla ¿dónde está nuestro atributo? está bien vamos a dejar pasar el tiempo vale parece que vienen todos de una vez la pena es que no tengo las explosiones así no siquiera nuestros rápidamente a ver a ver ¿dónde está la artillería de ellos? igual si nos metemos unas ratas por aquí ¿qué es eso? o sea nos ha echado el hechizo instantáneamente y nos ha cepillado ya la mitad de la vida vale pues ha durado mogollón sí señor vamos a ver si desenlanchamos joder a ver si hemos hecho un ar pues no sé si lo vamos a conseguir vale estos se van a poner aquí al lado y estos también vale vamos a meter estas ratas por aquí atrás a ver si cogemos a estos eso es y aquí vamos a ver si les hacemos daño a estos vale les hemos hecho daño estos a ver estos les había dicho para ponerse aquí vale vamos aquí por favor de la santa vez vale vamos a meter este por aquí y esto por ahí vale eso es bueno en un momento nos aguantan esto y esto ahora sí y venga vale seguimos aguantando empezando a ir ellos hostia cada vez que nos meten el chico nos deja temblando pero vamos a ver vamos a meter este aquí vale lo estamos haciendo bastante en lugar empiezan a ir allí todos vamos a meter vamos a meterle otras ratas por aquí eso es y estos aquí perfecto vale este por qué no eso es vamos a esperar a que se junten estos vamos a ver estos quedan aquí por favor estos aquí estos deberían empezar a hacer algo aquí vale al final creo que nos van a sobrar ratas pero mejor que sobre que no que falte vamos a meterle otro chico aquí eso es vale esto es aquí ahí perfecto a ver que nuestro nuestro general está pillando pero vamos a meterle a ver un hechizo por 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 aquí vale estos naceres del clan a ver vamos a ver si acabamos con el general de ellos y ganó por la batalla a ver estos por allí ok esto es ya un hechizo de nuevo vamos a ver vale ya empezando estos vale pues a ver el grupo dos quiero que matéis ya al señor de ellos y este también y este pues estaría bien si acabéis estaba en monedos bueno podrán lo hemos hecho vale entretenemos un poquito que no sé si va a salir de mucho nada el tío consigue huir y va a huir ah vale final de la batalla vale pues hemos aguantado estoicamente un poquito Muy bien Voy a dar rebastecidas Vamos a coger el dinero Qué pesadilla esto La rebelión del macho Es un coñazo De mucho cuidado Y lo peor Es que, a ver, tengo que ir investigando Es que lo peor es el tiempo Que nos hace perder Frecuencia de bajas Voy a coger esto de la frecuencia de bajas Porque mis ejércitos generalmente Tienen muy poco Vamos a acabar ya con esto Tienen muy poca reposición de bajas No sé si es porque los scabes son así O qué Vamos a resolverlo Ya lo tengo que pasar Alimento obtenido Vamos a coger el alimento Vale Por lo menos Hemos subido aquí de nivel Fíjate Lo que nos ha desgastado Una rebelión de mierda Esto de autorresolver Hay que tener muchísimo cuidado Macho Porque te la Te la haría cojudo De a la mañana Vale Eh ¿Qué podemos subir? Esto de heraldo De la descomposición No sé si me conviene Porque Aunque le meta aquí Un menos 5 de orden público A la provincia de Miga Los enemigos En dificultad legendario Tienen 100 de orden público Y más 25 de mantenimiento De orden público Entonces Creo que es perder un poco De Un punto Y vale Y tenemos 30 puntos Entonces Yo quería llegar Por lo menos Hasta A ver Aquí necesitamos 1 y 4 5 Este 6 Este 7 Esto sería 8 No Aquí tenemos 8 9 10 Porque aquí Aquí son 6 puntos O sea Es 1 Y 6 Aquí 7 8 9 Este bueno Lo cogemos Pero cogemos Porque Cogiendo esto Reemplaza Regrupamiento Vamos a perder Este punto Entonces No nos conviene Vamos por aquí Ya Vamos a mejorar Un poquito El ejercito Vale Este Que tiene Otro punto Estábamos Mejorando La Fuerza del arma Vamos a bajársela Perfecto Ahora sí Saluda Saluda Vamos Saluda Y Venga No puedo marchar Vamos a ver Vamos por allí Gracias Vamos a gastar El dinero En Lo cual Se lo podríamos Poner aquí Corredores de sombras Afechantes Capacidad de los asesinos Afechantes mortales Afechantes nocturnos Bueno Esto por supuesto A ver Espérate Que nuestra capital Podemos hacer cosas Esta vez ¿No? No Pues sí Espera 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 ¿Qué subiría esto? Sí ¿Cuánta pasta Me necesito? 7200 Estamos Locos Vale Pues vamos a guardar La pasta Pero creo que un poco Locos Sigue esta Vale Vale Esto supongo que siguen creciendo por aquí Vamos a meter este Aquí Que no me decían ningún pelo Y vamos a pasar turno Rápido Rápido Pero espérate Porque estos todavía me la pueden liar Y matarme a este héroe Aunque con el paseo de este héroe Como menos Vamos a escurrir un poquito el mapa Y vamos a estar unos 3 4 turnos Posiblemente llegar a la capital De los guerreros de Shetty Gracias por ver el video Me molaría mucho Llegar con Con los Skabel Al viejo mundo Me molaría muchísimo Solo que eso creo que es más fácil Con Quick Que esta en el otro continente Pero por ejemplo Pegarme contra el imperio Sería muy chulo Contra Bretonnia También me molaría pegarme Vale Estos tipos están creciendo Esto igual lo que podemos hacer Es poner el ejército de scroll aquí En emboscada Y justo detrás El de esclavos Entonces A ver si ven que Los esclavos Que van a machacar A los esclavos Y se comen una emboscada Es Es la única posibilidad Que le veo Porque meternos de cara Con un ejército de lagartos lleno Aquí en una capital amurallada Puede ser un poco Suicido Pero bueno A ver Este A ver Eso es Vamos a ver Por aquí Hostia Estuve Vale Tiene la ciudad Pero No tiene Igual Mención Vale Esto Aquí Vamos a ver Eso es Vale 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 Ahora si Vamos a poner Nuestra capital Al máximo Perfecto No tenemos dinero Para mucho más Infelizmente La vida está muy cara Y vamos a volver A scroll Vamos a llevarlo Hasta allí Para ahorrarnos Un camino después Aquí nada más De momento En el próximo turno Eso es Deberíamos Tiene que subir A nivel 3 En nuestra ciudad Y Esto de momento Pues A ver El tipo El tipo Está reclutando O sea que me va a sacar Un ejército Al día de 2020 Ya Vamos a ver Cómo está El tema De la diplomacia Vale Pizza Vale Quiero ver estos O sea fijaros En el interior Que tiene 1, 2, 3 Aquí estará 4 Es a 5 Y aquí será 6, 7 Edades Por lo menos De hecho tiene un rango De fuerza 40 Pero bueno Nuestro rango De fuerza Es mayor Es 37 Bueno Teóricamente Son los más fuertes Que ellos Vamos a pasar Turno Que ellos Otro Keep Obviamente Retro Al igual Un Un ¡Suscríbete! Vale, estos que dicen que nos sumamos a la guerra contra estos. Pues mira, no me interesa, lo siento mucho. Ya sé que somos aliados, pero no me interesa. Estos nos van a pedir la paz. No quiero, muchas gracias. A ver, por aquí ya nos traen un héroe. Vale, hemos tenido 7 de nuestro asesino. ¡Genial! Vale, pues ya les veremos. Vamos a ponerle esto. Vale, muy bien. Hostia tú, esto nos genera mucho dinero y lo tendríamos sin impuestos por causa del... Por causa de... del orden público. Pues mira, yo creo que en el momento... aquí no vamos a hacer mucho más. A no ser que igual una de estos dijera... El orden público y corrupción escala en las provincias adyacentes. Hostia, no es malo. Y por 1.600... Vean, creo que le vamos a... le vamos a meter esto aquí. Y... ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el momento yo creo que nada más. Esto a nivel 4 necesitamos 4.300. Vale. Bien. Nuestro asesino, matar a este, ¿qué le supondría? Un 47% de resultado positivo. ¿Y cuánto dinero nos cuesta? 516. Vamos a intentarlo. Venga, chaval. Tú puedes. Fracaso. Genial, genial. Genial, genial, genial. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este... Aquí, 28%. Y lo vamos a poner en modo de emboscada. Y vamos a llevar este hasta aquí. Perfecto. Y... no podemos hacerlo más. Pensaba que lo podríamos poner en modo defensivo, pero no podemos. Vale, pues nada. Oye, ¿esto es cuánto turno le va a costar? 100 de turnos a nuestra cantidad. Vale. Puedes a pasar tú. Este capítulo está siendo un poco... lento. A eso. A ver. Ahí tiene un chanla... No, laxla... Le tiene unos nombres un poco extraños. Que yo creo que son... Medio aztecas, ¿no? O algo así. O mayas. Vale, lo que tengo que ver es dónde está la capital de estos tipos de... De los del chate. Quiero estar por aquí cerquita. Bueno... Los condes vampiros parece que se han relajado un poco. O sea... Han subido aquí conquistando estos, pero parece que se han parado. De hecho, creo que han destruido a los que estaban aquí. A Shabu o Alickec o algo así. Se han quedado con la capital. Han conquistado... Han ocupado una ciudad que ya veía el norte. Y... Y han parado. O sea que sí, pero aquí. ¡Bien! ¡Bien! Vale, recto. Vale, podemos crear el reino de la destrucción. Eso me mola. A ver, vamos a ver dónde está la... La capital. La leche. O sea, aquí tiene una ciudad. Aquí tiene otra. A ver. O sea, y no conseguimos ver esto. Más azul no puede ser. Colombo tiene que estar, pues, por aquí. Digo yo. Pues que aquí no hay mucho más espacio. A ver, entonces... Este es uno. Una provincia. Y esto, pues, tiene que estar aquí. Justo aquí. Vale. Bien. Pues eso lo dejamos así. Por aquí... No sé si se nos han puesto de emboscada. Porque han desaparecido. Ah, no. Joder, nos han dejado la capital vacía. ¿En serio? ¿Qué nos han hecho ese favor? Pues mira. Esto por aquí... Espera, espera. Vamos a... A ver. Así. Pues nos han facilitado bastante el trabajo. Vamos a meter a los asesinos aquí. Y a este tiempo... Lo vamos a llevar... Porque no se puede mover. Ah, vale. Venga, pues hasta aquí. Y ahora sí. Que atacamos y... Vamos a autorresoner. Porque el equilibrio de poder está absurdamente a nuestro favor. Vale, eso han sido tocado a los esclavos. Y... Vamos a ocupar esto... En nivel... Dos, tres. Venga. Tengo que ocupar. Vale. Genial. Genial, genial, genial. Vale. Bien. Pues a ver. Vamos a mejorar aquí el orden público. Y... Igual esto que nos da perras. Vamos a ver. Esto... Esto igual está bien así. Y esto también estaría bien así. Y esto... Aquí vamos a necesitar mejorar el orden público. Pero... De momento... Voy a mejorar esto. Porque voy a ver aquí... No. Voy a poner aquí esto. Y voy a poner... Aquí... Esto. No. Vamos a poner defensas primero. Vale. A ver. Aquí ha subido mucha gente. Por lo que he visto. Este se ha movido ya. No. Sí. Vale. Esto supongo que no lo puedo reparar ahora. Vale. No tenemos prisa. Scroll a subir a nivel. Entendrías. Agarrar a los del clan. Recechadores mortales. Lanza llamas. Alimaña. Recechantes mortales. Monjes de la plaga. Se lo olvidaba. Jarrar pulitas. Pues mira. De momento. Se lo metemos aquí. ¿Qué más ha subido a nivel? ¿Cómo se llama este? Vectech. Vale. Vectech. Vamos a meterle la calibración balística. Que aunque en estos momentos no lo necesitamos. Porque darle un 30% de precisión y un más 20% de habilidad de recarga a nuestros honderos esclavos. No va a hacer mucho. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Experto en reclutamientos. Y después podemos hacer una tagger rápida. Vale. Eso. Lo dejamos así. Y... Y... Mira aquí vamos a quitarle esto. Vale. Perfecto. Y estos... Estos que ha venido aquí tienen que estar súper desgastados en teoría. En teoría. Vamos a ver cómo funciona la práctica de este juego. Que estoy pensando. Quizá... A quien debo sacar es a este. Y a quien debo meter es a este. Exacto. Ahí. Este es el que necesita recuperarse más. Vale. Pues... Ahora espero que estos mamones no vengan contra Subatum. Vamos a pasar turno. Qué cagada eso de abandonar la camineta. Me la han entregado en bandeja. No sé si cuántos minutos nos quedan. Nos quedan 21 minutos. Bueno. Igual en 21 minutos conseguimos acabar con Itza. Y creo que vamos a tener que hacer un rito de la destrucción para comenzar ya por los centinelas de Shetty. Porque los héroes, tanto el de la plaga como el de la destrucción, salen en nuestra camineta. Y hasta llegar por aquí, por ejemplo... Que eso es algo que yo creo que lo deberían cambiar, ¿no? Porque si yo quiero hacer ese rito, imagínate que me quiero ir hasta el viejo mundo. Y quiero meterle un héroe de esos de la plaga, uno de la destrucción, en Aldor, que es la capital del imperio. ¿Qué me va a gustar? 20 turnos. No tiene mucha lógica. Creo yo. Siempre más. Vale, tecnología investigada. Genial. Golpe salvaje. Bonificación de carros más 20 a todos los ejércitos de todas las partidas. A todas las partidas. Vale. Mantenimiento menos 20% a las unidades de esclavos. Defensa cuerpo a cuerpo más 5 a las unidades de esclavos y modificación de carros más 5 a las unidades de esclavos. Vamos a hacer esto porque... Porque... A ver... Porque tenemos un ejército solo de esclavos. Bueno, casi solo de esclavos. Si podemos seleccionar este. Genial, vale. Pues a ver... Vamos a llevar a esclavos hasta... A ver... Porque sufrimos desgaste. Si bien que... Vamos a llevar a esclavos hasta aquí. Y este tipo también. Aquí, en el frente. Aunque estén cansados. Vamos a ver si les da por estrellarse contra nosotros. El cabrón se va a recuperar 100%. Y tiene una porrada de camaleones. Buah. Qué pesadilla. Va a ser eso. Bien. Esto... Esto no me voy a gastar dinero. Vamos a dejar que se recupere solito esos edificios con el tiempo. Porque no me... No me supone ninguna solución. Esto... Estoy pensando... Estos son 4.000. Joder. Quería meter esto, pero... Pero estoy pensando que se lo voy a meter después aquí. Vale. En dos tubos tenemos para subir esto. Que lo vamos a necesitar. 4.800. Vale. Vamos a ver. Vale. Nuestros ejércitos principales ya los hemos movido. Vamos a meter este por aquí. A ver si conseguimos ver la capital. Y todavía no conseguimos, eh. Bien. ¿Dónde está la capital de... Aquí. Ah, hasta aquí. Bien. Vamos a mandarla ya. Directamente. A ver si propaga una plaga. Dificulta el crecimiento y los ingresos. Genial. Colosso Dorado y Cámara de las Visiones. Colosso Dorado tiene guarnición. Nivel 3. No lo entiende. Aunque no parece que sea mucha cosa. Sigue la romana de las Visiones. No tiene una manera de guarnición. Pero bueno. A ver. Dinero. No sé si va a gastarlo. Hostia. Más bien de crecimiento para las provincias. Y más 5. Representando baja todas las tropas. Eso es bueno, eh. Vale. Vamos a gastar dinero. Vamos a ahorrarlo. Sí que voy a hacer este. El de la destrucción. Eso es. Porque lo vamos a necesitar. Vale. Entonces este. Pues a ver ya. Lo puedo encarnar. Para aquí. Y ahora sí. Pasamos turno. Y a ver si ese Hombre Lagarto. Viene a por nosotros. Lo que sería genial. Y creo que sí. Que vamos a conseguir destruir. Al imperio de. A la tribu de Itza. Porque bueno. Todavía nos sobran 15 minutos. En 15 minutos. En 15 minutos. Jugamos una batalla contra ellos. Y la ganamos. Me está gustando mucho esta campaña. Estamos yendo despacito. Pero. Pero bueno. Estamos consiguiendo avanzar. Y los Skaven. La verdad que me mola muchísimo hoy. A mí me gustan mucho los Skaven. Yo me acuerdo que cuando jugaba al juego de mesa. Hace. Pues ya. Más de 15 años. O 15 años. No. Más de 15 años. Serán unos 17 años. Yo creo que por lo menos. 17, 18. Sí. Soy viejo. Los Skaven. No sé. No me llamaban la atención. Además tenía un amigo. Que le molaban. Y tenía. Era ejército de él. Pero. No sé. A mí no me llamaban la atención. Pero hostia. Ahí. En este juego. Están muy guapos. Están muy guapos. Éxito. Todo crítico. Me asesinó. A Slithin. Espérate. Y esos cabrones. Me van a atacar allí arriba. Hum. No puedo permitir eso. No puedo permitir eso. Qué mamonas. No sé. El juego te las prepara cojonudas. Claro. Que no haya pensado. Que dejó la gatita vacía. Y hay un ejército. De las centinares de shit. Y ya ya se va bien. ¿Slyphin quién es? Es mi héroe. Cojonudo. Exactamente. Es mi héroe cojonudo. Vale. Hijo de puta. Disculpad mis palabras. Pero. Es así. Muy bien. Aquí les voy a preparar una plaga. Estos se han recuperado. Y tienen una pequeña guarnición. Bien. Esto de aquí. Subatún. Le voy a quitar esto del crecimiento. Esto. Esto. Vale. Es el próximo turno. Y esto es el próximo turno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con... No me llega la capital. No me llega la capital. Bien. Pues. Vale. Vamos a vender entonces esto. Vale. Esto. Vamos a traerlo aquí. ¿Qué cabrón es, macho? Es que... A veces me cojo unos cabreos con este juego. De juego de la ría. Vale. Este lo he dicho. Vamos a traerlo aquí. Entonces. A correr por aquí. Y... A ver. Esto de momento no me interesa arreglar. Y aquí tampoco. Ah. Nivel 3. Vamos a traer alimaños. Genial. Esto... Voy a necesitar 4.800. Es decir. Podemos gastar 1.400. Si bien que esto... Nos va a dar dinero, eh. Vean. Que ahora no necesitamos exactamente eso. Vamos a mejorar esto. Para mejorar los ingresos. Cuanto antes ganemos dinero. Antes podemos construir un imperio... Bueno. Y... Pues nada. Vamos a poder destruir a Itza. De hecho... Eh... Posiblemente... Todavía vengan aquí y nos jodan. Pero bueno. Vamos a ver. Eh... Vamos a pasar turno. Vamos a tener que destruir esta fuerza primero. Si es que ahora no echa para atrás. Que posiblemente eche para atrás. Y después sigue ir a por... A por... A por Itza. La cuestión es que no sé cuál de los dos ejércitos está más fuerte. Si es ese de los centinelas de Shetty o el de Itza que está al sur. Yo me imagino que estaban por el estilo. Y... Gracias. Por ahí veo moverse a los vampiros Dañar murallas Éxito Cabrón y mocho Bueno, oye Nos asedian Por mí No hay problema Porque vamos a destruirlo Vale, pues No vamos a jugar la batalla contra Éxito Pero yo creo que sí No vamos a jugar esta batalla Y Se nos va a pasar un poco el tiempo Porque posiblemente Me va a llevar más de 8 minutos Que es lo que falta La última cena Menos 10 a las reservas De eventos de magia Todas las tropas Menos 10 a la cantidad inicial De eventos de magia A tomar posado Al fin Bien Corral Vamos Vamos a atacar ¿Será que les puedo En el moscado? Sí Les pido en el moscado Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pues vale Vamos Vamos a atacar Entonces Emperar la batalla Vale La parte buena Es que no tiene Muchos Tijaros Solo 2 Entonces Va a ser Cuerpo a cuerpo Va a poner 4 Solo por tocar un poco Los huevos No he venido No No voy a parar 4 No puedo Pero nada Yo tengo ratas Para parar un 3 Bien Vamos a librar la batalla Bueno Está bien Acabar un capítulo Con una batalla Además es que Les hemos pidido En el moscado A lo que está cojón Pues simplemente Vamos a perder A todos nuestros esclavos Pero bueno Son esclavos Y son ratas Son ratas Esclavos Vale ¿Qué me dices? Cero Cero puntos Y tengo una energía De cero Vale Pues cojonudo O sea que Estamos sin Sin magia Por allí Estamos sin magia Muy bien Genial Pues nada A ver Esto Vamos a crear Aquí una línea Gigante No quiere Pero bueno Vamos a ver Vamos con paciencia Eso es con calma Muy bien Creamos una línea aquí Creamos Otra línea Aquí Y vamos a ver Otros más por allí Vale Entonces estos Y estos Grupo 1 Y bloqueamos Esto es grupo 2 Y vamos a meterlo Están por allí He dicho que por allí Muy bien Y bloqueamos Este pues nada Se va a quedar aquí Haciendo el buen modelo Porque sin magia Ya me dirás tú Vale Grupo 1 A la batalla Porque A ver Vale Esto De verdad Que el juego Nadia funciona Pero bueno Venga 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 Esto es aquí A ver Esto es aquí Vamos a meterle Estas ratas Por allí Pues mira Este juego Es así Cuando tú piensas Que dices Bueno Ya Ya está Ya Vamos a ir bien Estamos progresando Muy bien Está fácil Pues este juego Te sorprende Te dice No Amigo Nada de eso No es tan fácil Como te lo pensabas Vale Esto Mira Vamos a meter esto aquí Huele A ver Tú Por favor Aquí Venta Estos Porque están viniendo Por allí Los quiero Ahí Vale Vamos a meter Estos Aquí Vale Vale Y ¿Dónde está? Es scrolled Y Dejadí Vamos a meter Esto de aquí Es scrolled Por favor Vente aquí Ya De hecho Quiero que la verdad Es un libero Para el push Aquí Vamos allí Estos aquí Estos Y estos Aquí Esto es aquí Esto Aquí Venga Eh ¿Dónde está mi asesino? Joder Voy a chonar Real A ver Vamos a meter Es aquí Vale Vale Vamos a meter Es scroll aquí Mi asesino Me está pasando mal Necesito que salga ya Por favor Todos estos aquí Ya De nuevo Venga Aquí Eso es Vosotros Ah Con estos Estos están huyendo Estos también están huyendo Eh Scroll Necesito Unas ratas aquí Ah Y Esto también Necesito aquí Vamos a Recuerda Eso es Ya sé si No me he estado Vale Se ha recuperado Vamos a meterlo aquí Eso es Venga Estos A ver A ver A ver A ver Por favor Salí de aquí Me están dando Para el cuerpo Y este también Eh A ver Aquí Eso es No va a caer El Grandes Nada Este Ya ha muerto El gordo No me he muerto Nuestro asesino Por favor Ya Allí Estos allí Estos apoyando Aquí Eh Unas ratas Aquí ¿Dónde está el asesino? Allí detrás A ver ¿Cómo este gordo Puede correr más que Y por qué se para De nuevo 8 Mejor He hecho Este juego Vale Estos Aquí Así Eso es Por la espalda Aquí Estos No sé Dónde están Pero Los quiero Fuera Ya Por favor Vale Por aquí Vale Me ha acabado ya Por aquí Bien Pues por aquí Vale Acabado El Esto es por aquí Esto es por aquí Este tipo Vamos a meter unas ratas Aquí Vamos a dejar de volver Si quieren volver Y a ver si acabamos Con ellos Eh Bueno aquí Tengo unidades Que me están apareciendo Que me están apareciendo Porque estoy perdiendo Algunos Vale Eh Esto es por aquí Están todos subiendo Este Este no sé ni quién es Vale Este ha pillado Estos por favor Fuera Aquí Estos Aquí El resto Vengan aquí Solo Esto es que Quiero ver si hagáis Y estos Pues aquí Vale Vamos a meter una recarga De energía Eh Vale Esto de nuevo De aquí Vamos a reagrupar Necesitamos reagrupar A ver Esto es por qué Me voy a ir por aquí Me están desapareciendo Unidades Pero vamos A más salva De la nada Además Eh Este tipo A ver Vean Estos Aquí Y estos Aquí Ya Scroll Está jodido Esa batalla Eh Ahora me aparecen Las catapultas Que bien Creo que Tengo que ir a atacar No puedo escoger Vale Vamos aquí Nuestro asesino Alguien Y estos Por favor Alguien Vamos a meter esto Y Vamos a meter Scroll aquí Esto es aquí Esto No necesito salirme aquí Esto es por este lado Este por aquí Esto que no quiero es aquí Bueno La cantidad de tropas Que estoy perdiendo No hay ni idea nada más Lo que me preocupa Son los mojes De la plaga Vale Creo que lo que he perdido Bueno No sé Lo que he perdido Y lo que no he perdido ¿Dónde está Scroll? Aquí Por favor Listo Verdad De cabeza Aquí Estos aquí Estos Disparad aquí Y aquí Ah sí Eso es ahí Vale Esto es aquí Vamos a ver Vamos a recargar energética Si la necesitamos Vale Aquí Eso es Ojalá No se rinden Yo soy que me cargaba General Buah Como está esta batalla Vamos a meterle Este Alguien Lepaticus Y Este por aquí Ahí Perfecto Ya Por las espaldas Vale ¿Esto cuánto necesita? 5 Solo que Se nos ha acabado La magia Vale Y a empezar Todo el mundo Ahora sí Vamos por favor No quiero Quiero que hagáis El máximo de bajas Posibles Ojo En las bajas Que nos ha alcanzado A la rata Sogro O sea No estoy intentando Nada Pero bueno Vamos a intentar Hacer El máximo de bajas Posibles No quiero que hagáis ninguna unidad creo, pero han acabado todos tocadísimos fijaos todo lo que he perdido, o sea, tenía unos 4.000 y he perdido la mitad del ejército más incluso vale, vamos a hacer una una inspección rápida para contabilizar como nos hemos quedado y acabamos el capítulo, vale porque si no se nos alarga de más bueno como nos han puesto y eso que estábamos en emboscada y eso que no tenían escudos más que 3 unidades o sea, que no tenían una gran defensa de todas formas el juego está mal porque por ejemplo, cuando tú bloqueas un grupo vale, y lo bloqueas y le das a atacar todos ellos se tienen que lanzar proporcionalmente a por ellos y lo que ha ocurrido es que se han lanzado un debkabe ay, que pena que pena que ha tenido una unidad de nivel 8 de de los mojes de plaga bien, vamos a bajar el abastecimiento cuando lo consigamos y vamos a ver cómo se han quedado bueno, lo voy a dejar para el próximo capítulo para no perder más tiempo lo voy a parar exactamente aquí vale y en el próximo capítulo seguimos espero que os haya gustado este capítulo hemos ganado que es lo importante nos vamos a recuperar solo que pues nos va a costar un poquito más unos 2-3 turnos más y nada ya les hemos dejado bastante tocaditos el único que me preocupa es este tipo de aquí abajo que nos va a dar nuestro trabajo del que yo pensaba y nada like si os ha gustado por favor y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo muchas gracias namasté